Usted se fue, usted se fue, de mi vida te boté, yo te boté, yeah, yeah, mami Baby, la vida es un ciclo, lo que no sirve, ella no lo recicla Así que de mi vida, muévete, que si te lo mientes pa' recordar un TVT, yeah Ya yo me cansé de tus mentiras, ahora hay una más dura La que me tira, todo que necesito